Esta noche bailamos Alcancemos las estrellas Por siempre, por siempre Esta noche Todo a ti yo te entregué Bailando ya Nada es prohibido para todos Afuera el mundo quedó Solos bailando tú y yo Nada nos puede parar Bailamos Ese ritmo que te va de bailamos Te quiero, amor mío Bailamos Recordando los momentos Bailamos Te quiero, amor mío Te quiero Esta noche Todo es posible Yo lo sé Me siento libre Algo debes tú saber, mi amor Nunca te abandonaré Y bailando junto a ti Quiero alcanzar Tu amor Bailamos Bailamos Ese ritmo que te va de bailamos Te quiero, amor mío Bailamos Recordando los momentos Recordando los momentos Bailamos Te quiero, amor mío Te quiero Oh, 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 oh Bailamos Bailando ya Oh, 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 oh Hasta mañana Oh, 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 oh Si junto a mí tú estás No, oh, 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 oh Bailamos Bailamos Ese ritmo que te va de bailamos Te quiero, amor mío Bailamos Recordando los momentos Bailamos Te quiero, amor mío Bailamos Ese ritmo que te va de bailamos Te quiero, amor mío Bailamos Bailamos Bailamos